Saque esos músculos viejo, esos músculos queremos ver No flexiones demasiado los brazos, ya te va a cansar No caes, el Choco es recio No, pero ya no aguanta, es recio pero ya no aguanta No, no creo, no creo que me vaya a seccionar Si es el Choco, es nuestro entrenador, es nuestro entrenador Vamos mi amor, digo a la Jessica que lo estoy esperando Otra mano, otra mano, otra mano Y llegó Ok, andantillo pero llegó Siguiente rojo Nayeli bajate hombre, no ves que esto es muy pesado para vos Nayeli ya pasó una vez de prueba Nayeli te vas a caer hija, andas cansada Bajate Ok, otro punto fallido para los rojos Y continuamos con otro azul Ni parás de que son Vamos sapo Que vea la Jocelyn de que estás hecho papá Vamos pues No, a ver si este viejo es una rana Este ha visto las iguanas como se pasa de una rama a otra Wow sapo, jeje Eso es un ejemplo a seguir Date sapo, ya no aguantaste papá No, si puedes viejo, dale No hombre, y este gran cartón Jonathan yo solo paso Y pasa sapo No hombre, este girafón Ni testigo pues el lazo Tienes mi mano Pues claro, claro Si siente que no llega Solo tírese papá De cabeza es posible Así como tiró en el lodo Mico Si siente que no puede Tírese así como en el lodo De cabeza Ay que tiene reaccionada la rodilla Así que doble Dolor Vamos 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 Mico Vamos 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 Mico Vamos Mico Vamos Mico Vamos Mico Aquí voy, aquí voy Vamos Mico Vamos Mico Vamos Mico Mico, bajate papá Que venís a hacer Ay pues Bajate viejo Te vas a lastimar la rodilla Bajate hombre Bajate 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 Ya ni la mexicana te va a hacer caso Sin una pata Bajate Mico No seas necio viejo Bajate Mico Bajate Te vas a lastimar hombre Hace caso Bajate viejo Ay tirate hombre Ay tirate Bajate Ay bajate Mico Mico para el choro Cállate Tirate de cabeza Mico Bajate viejo Ya casi lo logras Mico Mico Bajate hombre Bajate Ay tirate Ay cana Prometele un beso y pasa Ay tirate Mico Ay cana Prometele el beso si llega Mico Bajate hombre Dos besos dice Casi llega Mico Casi llega Uno más Llegó Llegó Ayúdale 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 Llegó el Mico Miren Escogiendo Pero llegó Con el esfuerzo Físico ¿Cuánto le quedan? ¿Cuánto le quedan? Dos Gordomelo Yo soy su ejemplo A seguir Pase Vamos Gordomelo Gordomelo ya Debe Marranta Ah nano Buso Buso Gordomelo Señe de que está hecho Huela Todo el azo Se fue para abajo Uy 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 Eso Gordo Dele que así va bien Siga así Siga así Gordo Siga así No le pongan No le topen No le topen No le topen los brazos No le topen los brazos Dele Gordo Como usted pueda Dele Tiene que pasar Gordomelo A usted no le gusta El agua sucia Así que no vaya a caer Gordomelo Esta agua sucia Gordo Tiene hongos Tiene parásitos Tiene lagarto Si cae le va a tocar Le va a tocar tragar De esta agua sucia Asquerosa Gordomelo Dele Gordomelo Dele papá Dele papá Eso Eso Con esta agua Avanzando Tiene calambre Tiene calambre La vejez La vejez Calambre Puso Hombre abajo Tiene calambre Hombre abajo Hombre abajo Hombre abajo Que tiene calambre De hombre Solo lo levantan Cuando caiga Solo lo levantan Cuando caiga Lo levantan Cuando caiga Levántenlo Levántenlo Tiene calambre Tiene calambre Ajá Que tenga Que tenga gracia Mal momento Para calambre Vámenmelo Ok Va Pululo Bárbaro Lulo Ok Falta un rojo Quien le falta Azul Diablo Ah Ok Este marrano Que toda la vez Quiere que lo saque El agua Por eso Que me está salando Todo el grupo Porque vos andamos Pei Bájese Pei Que viene siendo Ay Se va a golpear Hombre Pei Bájese Pei Haga caso Dos calandres Me dieron Uno Deja pierna Si se hubiera venido De chollada Llegaba Si hay vino Pei Tírese Pei Tírese Pei Pei Por favor Ya no Ya no Pei Las manos Las manos Pei Le da 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 Pero no le da pena Miren Hasta como mono Ve Hasta se va De regreso Ok Último Azul Pei 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 Vamos seco Ah no Esto no es nada Para el seco Vamos seco Así tiene que ser Viejo Sea una bestia Recuerden Que si el seco Cae Se convierte En Casi un empate Vamos seco Usted puede seco Te dijo el venado Que no tenia que caer No falta el diablo No me seco es mi hermano El paso Ya pasaste Dale seco De vos depende Todo seco Nada De seco es mi hermano El paso Así va Esa familia No digas eso Porque el chuelo Ya lo tiene traumado Con eso Dale papa Un metro Eso es seco Una más Menos de 50 centímetros Vamos seco Uy paso Andantillo Verde pero paso Que paso seco Llegó verde papa Aire 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 Ok Último rojo Es chicolin Quien le va a ayudar Por si cae Francesca Ah pues Francesca Francesca La cabeza Papa Por si cae Ay francesca Si Cortito Ahí va Ese viejo No pase Hombre Se va a golpear No te aportes Gordito Dale No 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 Eso es Eso es Agarrate De otro lado Diego Bájese Y Fracasó El gordito Ok Mojarte Otra vez Ok Vaya Entonces Ah Ay 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 bolito Ay bolito El teléfono El teléfono Bájeme Porfa Y también Esto Ay Gracias No Pero si usted Perdona es nada Baje Hombre Mira como La cámara Copa Ahora si Verdad A ver si Hoy si Hoy si Ya está Capacitada Para hablar O todavía No Ok Cuénteme Que sintió En esos momentos De agonía Es que Lo que pasa Es que Cuando yo estaba Allá En el agua Yo estaba Allá En el agua ¿Verdad? Ah Allá 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 Todavía Yo le dije Al diablo Que me dejara De último Porque yo estaba Muy mareada Oh Ya venía Con eso Entonces Yo fui la última Mujer Pero faltaban Hombres Entonces Yo cuando Me subí Yo no Yo miraba O sea Ya venías Mareada Desde que empezaste Entonces Cuando yo Porque yo Cuando estaba Ahí Yo me mareé Demasiado Entonces Cuando yo Me mareé Creo que Me agarré No me acuerdo Y de ahí Creo que Seguí No sé Pero cuando Viene a sentir Ya estaba Un momento Que descansaste Y te agarraste Cuando Fue lo peor Porque Porque Prácticamente Ya físicamente Ya no podía Ajá Y ya cuando Estaba allá abajo Abría los ojos Pero ya miraba No le llegaba El aire Al cerebro O sea Empañado Y más que Nadie se metía Hasta que el diablo Cayó Hasta que el diablo Se tiró De allá Es que La vez Nunca había Tenido eso Yo les decía Esperen En el agua Pero no me hacían Caso Está bien Es que a la vez Yo nunca había Acabar Porque el chele Lo mismo El chele Lo mismo Y no lo hubieran Agarrado Ahí hubiera quedado ¿Ya pasaron todos? Sí Ya todos Porque los que Ya hubieran pasado Se hubieran metido Por cualquier cosa Ya estuvo Ya terminó el juego Y ya cuando Estaba ahí sentada Traté de sentarme Pero estaba ahí En mareada Y creo que Creo que me levanté aquí No sé Pero yo aquí Ya no podía respirar Me agarró Así como cuando Me subía el burro Lo mismo Cuando cayó del burro Cuando el burro La agarró No podía respirar Sí, lo mismo Yo como primera vez Que la agarró Yo también No podía respirar Yo quería aire Y yo quería aire Y la espalda Me dolía demasiado Mirá, a ver Le tenés una disculpa A la Johanna ¿Por qué? Del cuello La agarraste Es que un cama En esos momentos No, no, no Ah, que ya está Con su garra Del buche No, no, no No, no No es mala Joana No me agarras Yo agarré Lo En esos momentos Uno no sabe Lo que está haciendo Uno solo siente Esa desesperación ¿Sabes a quién Le llamaban en el momento? Al diablo El experto En la mangarita Con oxígeno Pero si yo no Él rescató Sí, el diablo Del agua Él te rescató No sé quién Oye, oye Sé que Miraba nubladísimo Ese y no Yo te estaba dando Afección aquí De veras que Ni siquiera Julio se metió A rescatarte Y aquí estaba El desgaseado Es que no Yo nunca había visto La vez que le diera eso Ni al chele tampoco No, pero Es que no hay que preocupar Aún más Ajá No, porque O sea Si no le han dado ¿Por qué no le das a cosas? Pero esta bicha Si hubiera ido al hospital Mil dólares Estuviera ya gastado allá Y no más Era lo mismo De estas bichas Tranquilizar Y tranquilizar Más cosas de esas Al chele Su botecito Mira está el chele Se lo acabamos Don Johnny Ah, ese de paso Y quién se acordó Que tenía el paso Este Yancy Yancy Es verdad que hay uno de esos De pura voladita Y lo compramos No más por planta Segunda Están utilizando Hermano ¿Para qué para ayuda? El bica El monstruo El bica Ah, el bica El bica De todo Le hecha Alcohol Bic Ofal Todo Y el montón Tranquilizarte Tranquilizar Y aquí No le he intentado Esa Que esa es la mejor Ya vieja Tranquilizarte Y lo mismo Ella va a creer Miraba como ella O sea A mí me preocupó Bastante Porque yo sentía Que le iba a dar Lo mismo Pues sí Pero hacer lo mismo Que los demás Hacen Todos se preocupan Por la gente Que está ahí Pero si todos Empiezan con locura La persona Que está ahí Mala desespera Porque la vez Y la segunda Hasta que fue Cuando vio al chele Que estaba mal Cosas malas Está como